Yojen de la chungla no lo tiene fácil ¡Sube fuego! ¡Aguito! ¡Hostia que maldisco! ¡Nacho! Hola que tal amics, aquí estamos Chojen de la chungla hoy os presenta el más increíble de los monstruos estoy hablando de una serpiente mortal, la CR7 amouriñada, una pitón que si te pica estás muerto vais a conocerla porque anda por aquí, muy cerca mira ahí lo tienes Nacho cuidado eh, vete cercando así ponte más para adentro, ponte con más ganas Nacho, cabronazo más adentro, le has de poner más no tengas miedo que solo me puede morder a mí mira, mira que cabeza, mírala mírala que miedo que da ahí lo tienes Nacho, venga hoy te voy a dejar que automáticamente triunfes tú Chojen de la chungla te concede que lo toques tócalo sin miedo ajá ya lo sé Nacho, ya lo sé, ya lo sé piensas que soy un cabronazo bueno, automáticamente yo sabía que era venenoso pero CR7 nunca sabes cómo va a reaccionar por lo tanto ya veo que te ha picado en una parte muy importante ya sabes, hay que extraer el veneno automáticamente se hace chupando por lo tanto estás muerto no 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 Gracias.